No se escrae, no se escrae ¡Sigo! ¡Cámara lenta! ¡Vamos! ¡Muchos papachos! ¡Sigan! ¡Vamos! ¡No es tanto, no es tanto! ¡Mal, puta la buena! ¡Tranquino! ¡Sigan! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Nachito! ¡Diez segundos para resolver! ¡Firme! ¡Sigue! Creo que ya está por tiempo Sí ¡Vale, Nachito! Pero tienen hecho derecho que era entrada, real ¡Azla! ¡Tiempo! ¡No! ¡No! ¡Eso es chiva! ¡Tiempo!